Se confundan caballeros Yo te he nacido y por eso yo reclamo mi nombre original Me llamo Zon, no me llamen Zon No se confundan con la salsa de cocinar Porque he nacido para darles sabrosura Para darles la ricura de mi rito sin igual Porque he nacido para darles sabrosura Para darles la ricura de mi rito sin igual Me llamo Zon, no me llamen Zon Me llamo Zon, no me llamen Zon Me llamo Zon, no me llamen Zalza Mi ringo nació en el monte y fue creciendo en el llano Me llamo Zon, no me llamen Zalza De nombre Zon me pusieron y de apellido cubano Me llamo Zon, no me llamen Zalza Sabe a caña, sabe a mango, sabe a campiña cubana Me llamo Zon, no me llamen Zalza De la tierra de Martín, en base hoy a la monte Me llamo Zon, no me llamen Zalza Zon, no me llamen Zalza Mi ritmo tiene sabor Zon, que Zon Oye mi Zon Rótalo bien bailado Zon, que Zon Oye mi Zon Alambre caliente Este ritmo es para todos, así pensó Matamoró Me llamo Zon, no me llamen Zalza Por el mundo me pasearon y en Miami me he quedado Me llamo Zon, no me llamen Zalza Tiene sabor a café y aroma como el habano, mi hermano Me llamo Zon, no me llamen Zalza No olvides me llamo Zon, mi apellido cubano Me llamo Zon, no me llamen Zalza